Con esta alabanza me expreso, mi Dios, el agradecimiento me di corazón. Mi madre me sigo con mi salvador, desde que me quise en todo momento, que lindo es mi bebé. Con esta alabanza me expreso, mi Dios, el agradecimiento de mi corazón. Porque aún antes tu misericordia, en tus muchos dolores, en tus maravillas no puedo contar. ¡Sí, Señor! ¡Gracias! Porque veo un sol cada mañana tus misericordias. ¡Cuántos años están por eso! ¡Gracias! 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 Con esta alabanza me expreso, mi Dios, el agradecimiento de mi corazón. Porque aún antes tu misericordia, en tus muchos dolores, en tus maravillas no puedo contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!